De enero a mayo de este año 2019 se registra una caída de 14% en las exportaciones de productos del mar y esto se ha debido principalmente a la falta de acceso a créditos que han tenido las plantas procesadoras en el país. Para hablar sobre este tema nos encontramos con el señor Armando Segura, quien es director ejecutivo de la Cámara de la Pesca. Coméntenos un poco de qué forma se han visto impactados por la falta de acceso a créditos que han tenido las plantas procesadoras en Nicaragua. Bueno Jimmy, estas son cifras que están basadas en una fuente de indicadora de las exportaciones como es el centro de trámite de las exportaciones Tetrex. La caída se debe principalmente a dos factores. Uno a problemas climáticos, recordemos que en los primeros meses del año fueron meses de mucho viento y esto afectó la salida de los pescadores a sus faenas de pesca, pero también la falta de financiamiento, la escasez de financiamiento para el sector de la pesca y la acuicultura ha incidido directamente en esta caída de las exportaciones. Se habla que es el 14% que ha caído. ¿Cuánto ha dejado de percibir Nicaragua en ese porcentaje de pérdidas? El año pasado se exportaron en ese periodo, de enero a mayo, alrededor de 14.550 toneladas de productos de pesca y acuacultura. Ahí va incluido camarón de cultivo, langosta, pescado, pepino, caracol, todos los productos de pesca y acuacultura. Este año, en cambio, las exportaciones registran una cifra de 12.360 toneladas. Esa es una caída del 14%. En términos de valor, las exportaciones han caído alrededor de 19 millones de dólares. ¿Y la falta de acceso que tienen las plantas procesadoras, de qué forma esto ha venido a desestimular el empleo en las zonas costeras? Si hay escasez de financiamiento para las plantas industriales, esta escasez se traslada a los pescadores artesanales. Recordemos que los pescadores artesanales trabajan con capital de trabajo que les suministran las plantas industriales. Pero a las plantas industriales, generalmente, les suministran a los pescadores el hielo, la gasolina, los habituallamientos para su faena de pesca. Ese es el capital de trabajo y la escasez de financiamiento, entonces, perjudica, afecta directamente las faenas de pesca. ¿Significa que hay una reducción considerable en los empleos indirectos que genera la actividad de la pesca? Hay menos ingresos, ¿verdad? Ha habido menos ingresos para los pescadores en general, para los pescadores industriales, para los pescadores artesanales, para las granjas de acuicultura, ¿verdad? Porque hay menos ventas en los mercados internacionales. Ante la caída de este 14% en las exportaciones, ¿qué se está planteando para finalizar este año 2019 el sector de la pesca? Esperamos que el problema que hay en Nicaragua, que afecta la falta de financiamiento, sea resuelto. ¿Verdad? Vemos con beneplácito, con mucha esperanza, que hay una mesa de diálogo político para hablar sobre justicia y sobre democracia. Esperamos que se alcancen arreglos y esos arreglos van a ir normalizando el país y, por lo tanto, van a normalizar el suministro de financiamiento que ha habido para este sector. ¿Cómo se han comportado los destinos que demandan los productos nicaragüenses de la pesca y la acuicultura en Nicaragua? ¿Cuáles son los principales destinos? Los mercados siempre están demandando productos de pesca y acuicultura. Estos productos tienen un mercado bastante amplio, particularmente los productos de Nicaragua que cumplen con los estándares de calidad que son requeridos por estos mercados internacionales. En general, estos mercados son bien diversos. Nicaragua coloca sus productos en Estados Unidos, pero también en diversos países de Europa, en Asia, en México, en Centroamérica. Tenemos una cartera de mercado bastante diversificada. Ya para ir finalizando esta entrevista, a pesar de la falta de acceso al crédito en las plantas y los problemas que están enfrentando por el cambio climático, ¿cuánto esperan cerrar el 2019? ¿Un crecimiento o un decrecimiento? Consideramos que este ritmo que tuvimos en este periodo de enero a mayo va a afectar el resto del año y que vamos a terminar con un decrecimiento entre el 5 y el 7% al final del año. Eso significa unos 300 millones de dólares. Vamos a comenzar la temporada de langosta que se abre el 1 de julio y estamos esperanzados en que vamos a tener una buena temporada el resto del año. Muchas gracias por atendernos aquí en su oficina y con este análisis sobre las afectaciones que está presentando actualmente el sector pesca. Nos vamos a trasladar nuevamente a estudio.